De Lunes a Domingo Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Las manecillas giran, yo voy al contrario Poniéndome la vida a sordos y a tragos Me diste así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada, dime Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como buen torero Me juego la vida por ti Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como buen torero Me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me dieron un solitario en mi callejón Que ya no duermo y desvarío, que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás, que mi presión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito como el perro al amo Que si tú no respondes, aquí todo es caos Me diste así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada, dime Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como buen torero Me juego la vida por ti Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como buen torero Me juego la vida por ti En noviembre hasta enero, si que te necesito Hay de junio a febrero, quiero que estés conmigo Y en marzo el amor, en diciembre tú y yo No importa mi amada, sé que hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como buen torero Me juego la vida por ti Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como buen torero No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como buen torero Recuerdo la vida por ti Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como buen torero Que juego la vida por ti, si hay que ser polero